La hora del café llega a todos ustedes gracias a Banco Occidental de Descuento Roincar Clínica La Sagrada Familia Hotel Temil Profesor de Inglés Alejandro Fuenmayor Versión Final ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces La Hora del Café presenta Actualizando De esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia www.canal11delzulia.com Hoy es martes 13 Ni te cases ni te embarques pero que mejor que la protección de nuestra chinita Ahí estoy yo, si está en las redes sociales Arroba Gerardo Luces David Arroba Gerardo Luces Arroba La Hora del Café si la ven al final Y por supuesto nuestro canal en Youtube La Hora del Café con Gerardo Luces Así iniciamos este martes 13 Mucha gente dice que ni se case ni se embarque Pero miren lo que tenemos nosotros Para todos ustedes Es la patrona de nuestra señora Dechiquinquirá Sí, está pixelada pero bueno Ahí tenemos la patrona, la virgencita Y ella nos llena de fe, de esperanza Además con el anuncio que hace el Padre Negua Que va a ser la bajada digital Vamos a dar más información más adelante Porque no se detiene la celebración del día de nuestra patrona Y todos los actos litúrgicos que ofrece la iglesia católica Para el pueblo zuliano, venezolano y del mundo Así que con la bendición de nuestra virgen comenzamos este martes Verdad que para muchos es lunes Claro que sí porque ayer fue el día de la raza El día de la raza en la cuarta república Ahora la quinta de la resistencia indígena Ahí vimos diferentes actos de autoridades Tanto en el ámbito nacional como regional Me llamó la atención la videoconferencia Que se hiciese con los pueblos indígenas del mundo Que se hizo a través de lo bienvencionada de televisión Todos conectados y con un mismo mensaje Que es la independencia El reconocimiento de los pueblos originarios Y todas esas demandas que aquí tiene 21 años Pero vemos por ejemplo en el Moján que no tienen luz Vemos en Paraguaypoa que no tienen servicios Vemos las protestas y que hay detenidos por protestar En nuestros hermanos pueblos indígenas Ojalá que ese capítulo en esta constitución Que está dedicada y que fue innovadora para su momento Y sigue siendo Que le dedicaron un capítulo completo A los pueblos indígenas Esa es la verdadera reivindicación De todos los hermanos indígenas En Venezuela Y por qué no en el mundo entero Así iniciamos nuestro programa de hoy No se me la quite Atención 619 casos de COVID en Venezuela Chequeamos Que el día de hoy 619 casos Se han registrado en el territorio nacional De los cuales 568 son comunitarios Que están repartidos en el territorio nacional De la siguiente manera Yaracuy 101 casos Distrito Capital 99 casos Miranda 70 casos Táchira 67 casos Zulia 57 casos Nueva Esparta 49 casos Varinas 31 casos Trujillo 23 casos Lara 17 casos Mérida 11 nuevos casos Carabobo 7 nuevos casos Anzuategui 7 nuevos casos Bolívar 7 casos La Guaira 5 casos Portuguesa 5 casos Aragua 5 casos Sucre 3 casos Apure 2 casos Amazonas 1 caso Iguarico 1 caso Se reportaron En las últimas 24 horas 51 casos Internacionales Todos procedentes De Colombia Acumula Venezuela Entonces 83.756 casos De COVID-19 Reportamos El fallecimiento De 7 compatriotas Tienen ustedes Parte del balance Así que La pandemia No ha pasado Yo veo muchas personas Entramos a este 7x7 Tenemos un trabajo Bien importante De la cámara de comercio Que nos los envían Bien temprano Nos dio chance De montar Todas las imágenes Pero no es nada Alentador Lo que abran Los emprendedores Y empresarios En el Zulia En cuanto A lo que es La flexibilización Y el 7x7 Hay varias aristas Y estamos confirmando La visita Del representante De la cámara de comercio Para que le explique A la gente que nos ve Y por supuesto Tengan ustedes Conocimiento De lo que está sucediendo En lo interno Lo que es El sector empresarial En el estado Zulia La Unión Europea Da un voto De confianza Atención Esto es un aliento ¿Verdad? Para una posible solución De la crisis política Que se vive Un voto de confianza A José Borrell Para continuar Facilitando el diálogo En Venezuela Esto a propósito De todas las negociaciones Que se vienen realizando Y todos los contactos Que se vienen haciendo Los ministros de exterior De la Unión Europea Transmitiendo este lunes 12 de octubre Al alto representante De la Unión Europea Para política Transjose Borrell Su apoyo Para que continúe Facilitando el diálogo Entre el gobierno Y la oposición En Venezuela Mandato Por el que Se envió recientemente La misión en Caracas Así lo explicó La ministra española De asuntos exteriores Arancha González Laya Que recalcó En una rueda de prensa El término Del consejo De Luxemburgo Que Borrell No negocia Con el régimen Del presidente Nicolás Maduro Sino Que su mandato Es para facilitar Un diálogo Entre la oposición Y el gobierno El mandato Por el cual Las dos representantes Envió un equipo A Venezuela A seguir intentando Esa facilitación Ojalá Dios quiera Que haya Un entendimiento Y que Se abran Las puertas Para la negociación Amplia ¿Verdad? En todos los sectores Políticos Del país Para el próximo 6 de diciembre Suspenderán las elecciones Seguirán Seguirán los candidatos Del chavismo Creo que son los únicos Que están en la calle Los candidatos Del chavismo Parece que fuese Que estuvieran luchando Solos Ellos mismos Parece Esa es la impresión Que yo tengo Como ciudadano Pero esperemos A ver Las circunstancias Que rodean Todo este proceso Electoral Del 6 De diciembre Ayer El presidente De la república Aseguró Que Colombia Se preparan Más de mil Mercenarios Para sabotear Las parlamentarias Del 6 De diciembre Chequeamos Colombia Busca sabotear Las elecciones Parlamentarias Venezolanas Esa fue La denuncia Hecha el sábado Por el presidente Nicolás Maduro En una alocución Transmitida Por la televisión Estatal A esta hora Que les estoy hablando En Colombia Se están preparando Más de mil Mercenarios Bajo el entrenamiento Del ejército Nacional de Colombia Y de las estructuras De inteligencia De Colombia Bajo el conocimiento El amparo Y el apoyo Del presidente Iván Duque De Colombia Quien forma parte De estos planes Para entrenar Mercenarios Terroristas Que pretendan Infiltrarse a Venezuela Para sabotear El clima Político Y electoral Que nos debe conducir El 6 de diciembre Próximo A las elecciones Para elegir La asamblea nacional El mandatario También aseguró Que Venezuela Es un país Bajo asedio Y dijo Que activará Todos sus mecanismos De inteligencia Protección Sociales Políticos Militares Y policiales Bueno De una vez Vamos con el informe O el comunicado De la cancillería Colombiana Que respondió Inmediatamente A las declaraciones De Nicolás Maduro Y dice Que son falsas Dichas Aseveración La cancillería Colombiana Desmintió Las acusaciones Del presidente De Venezuela Nicolás Maduro Sobre un supuesto Plan de sabotear Los comicios Del 6 de diciembre A través de su cuenta En Twitter La cancillería Esa es la cuenta De la cancillería Colombiana Ya está Eso es correcto Respondió El gobierno De Colombia Rechaza las declaraciones De Nicolás Maduro Por las falsas Y absolutamente Carentes De verdad Agregaron Que el mundo Debe rechazar Las falacias De un gobierno Que busca Distraer atención Frente a las violaciones De derechos humanos Y ataques Contra la población Y la democracia Temprano En Caracas Maduro denunció Que Colombia Se prepara Un plan Con más de mil Mercenarios Para sabotear Las elecciones Del 6 de diciembre Y tienen ustedes Parte De lo que Incluye Todo este proceso Electoral Y veremos a ver Cómo Siguen Todas estas negociaciones Para la resolución De la crisis Política Que se vive Hoy Vamos a hablar De la Universidad Del Zul Y era justo Y necesario Hablar de nuestra Ilustre Universidad Nuestra alma mater Y hoy tenemos Al doctor Clotilde Navarro El doctor Clotilde Navarro Es el vicerector Administrativo De nuestra Universidad Del Zulia Y al regreso Lo tenemos En el programa Ya venimos Porque los adultos mayores Nuestros abuelos Son una pieza Fundamental En toda la familia Son el apoyo La parte moral Y ahí están ellos Para daros Los consejos Pero tenemos Que cuidarlos También Por eso Los adultos mayores Esas personas De gran importancia Para la vida De cada familia En salud vital Se ha llegado Un plan Es la razón Que salud vital Pone en marcha El plan Años vitales Para los consentidos Abuelos del hogar Y tanto la información Los números telefónicos De salud vital Para que usted Llame y proteja Su abuelita Su abuelito Los que nos están viendo A través de la www.canal11delzulia.com Están en el exterior Pueden pedir la información A través de los números telefónicos Que ve en pantalla Salud vital Porque lo vital Es prevención La hora del café presenta El indicado del día Hoy nos acompaña El profesor Clotilde Navarro El profesor Clotilde Navarro Es el vice administrativo De nuestra Universidad del Sur Bienvenido profesor Gracias Gerardo Esta invitación Hoy en este programa Que todos los días Adquiere mayor importancia Con esa iniciativa Que tú tienes En cada uno de los temas Que desarrollas Eso es una cuestión De mucha confianza De mucha seguridad Y hoy cuando me invita Yo me siento Con esa misma seguridad Esa misma confianza Que diremos La verdad Agradecido profesor Por esas palabras Clotilde Navarro Es el vice administrativo De la Universidad del Zulia Y hoy Queremos tocar Muchos puntos Para muchos neurálgicos Delicados Intocables Como lo es Nuestra Universidad del Zulia Desde el inicio De este programa La hora del café En el canal 11 Del Zulia Mi casa Siempre hemos tenido El tema latente De la Universidad Cualquier cosa A la Universidad Que le pasa Nos llega a nosotros Directamente Porque somos parte De la comunidad Universitaria Sin ser profesor De la Universidad Fui egresado De allí Y siento una responsabilidad Moral Con mi Universidad Usted asume El vice administrativo En nuestra ilustre Universidad En condiciones Nada normales Para una nación Para un país Para la autonomía Universitaria En estos momentos Luego que usted asume El vice administrativo Yo quisiera que me hiciera Un balance De lo que usted consigue Como vicerector administrativo En nuestra universidad Cuando me hace esa pregunta ¿Qué consigo? Una destrucción Comenzando por el transporte Allí de 40 unidades De transporte Apenas una está funcionando Y es del año 1970 Cuando le compramos Un repuesto Ah, tuvo 6 años Parada Hasta que yo llegué Le compramos un repuesto Nuevo Daña 2 y 3 más Claro Entonces Allí comenzamos Nosotros por los servicios Generales Conseguimos un DINFRA Destruido De todo punto de vista Tanto instalaciones Que al día de hoy No tenemos luz Eso es para Esto es grave Y así sucesivamente Todo lo que se refiere Conseguimos situaciones Del problema De una empresa ¿No? De una empresa De telecomunicaciones Que no sé Desde el 1900 Desde el 2017 Nadie sabía Que funcionaba Ahí esa antena Ahorita nos encontramos Con problemas Con DIGITEL Y en estos días Por casualidad Producto De la policía Motorizada Chequean Ahí conseguimos Una antena Que está funcionando Y todas las instalaciones De DIGITEL Y resulta que DIGITEL No quiere acceder A incorporar Los beneficios A la universidad Entonces son situaciones Bastante graves Bastante Profesor Disculpe En cuanto a esas concesiones Porque son concesiones Que las hemos visto A la universidad Incluso las empresas Mixtas que están allí Las empresas Autosustentables Que existen En cada rincón En cada facultad Y siempre lo hemos visto Bien Nosotros particularmente Que esas empresas Funcionen Pero dándole Beneficio a la universidad Es decir, no se firmó Algún convenio No se hizo nada Bueno Aparecen allí De la nada Aquí está lo grave Desde la situación Del planteamiento De que he buscado Por varias vías Convenios Contratos Y no existen No existen No está Ni en el mismo despacho Claro Al cual yo En estos momentos Administro Ni en consultoría jurídica Ni en Ni en Ni siquiera En la misma empresa Porque yo le estoy pidiendo Cuál es el convenio Cómo es la cosa Claro Qué es lo que hay Claro No hay nada Entonces esto es muy grave Demasiado grave Y evidentemente Lo estamos asumiendo Con mucha responsabilidad Para poner las cosas En su justo lugar Correcto Fíjense La universidad Del Zulia Es una comunidad Muy grande Es la universidad Del Zulia Tiene sus diferentes Facultades Escuelas Extensión Investigación Docencia Nuestros núcleos Universitarios El de la costa oriental Del lago Y por supuesto El de Punto fijo Y el del sur Del lago Que no sabemos Si se concretó Si está funcionando Si usted tuviera que hacer Un balance Yo le voy a hablar De la infraestructura Empecemos por la infraestructura Cómo están en estos momentos Ya que existen Diversas denuncias De robos Continuados Constantemente Y es como si estuviesen Desvalijando La infraestructura De nuestra universidad Profesor ¿Qué balance tiene usted En este momento? No, el balance es negativo Hay que ser sincero En esto Si nosotros vemos La serie de robos Permanentes Que están sucediendo En la universidad Esto La verdad Es que nos produce Mucha indignación Mucha soberbia Ver Como Para ver Cómo solucionamos Evidentemente Nosotros ahorita Hemos abierto Un compás De buscar Todos los aliados Posibles Nosotros Si es del gobierno Del gobierno Si es de la propiedad Privada Pero es privada De donde venga Eso es bueno Que nos vengan A criticar Por una No nos interesa Lo que nos interesa Es nuestra universidad Y conseguir los recursos Para poder Seguir avanzando Nosotros encontramos Ahorita En nuestra facultad De ciencia Bueno Una situación La emblemática Facultad de ciencia Emblemática de ciencia Patrimonio cultural Del estado Que no está energizada Derrobaron todos 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 Pero eso tiene años Y medio El famoso edificio Grano de oro El famoso edificio Que era el aeropuerto Se llevaron Todos los cables Y estamos empeñados Y yo lo estoy asumiendo De solucionar Esas Energizar No solamente Granos de oro También de infra ¿No? Y eso es parte De lo que tenemos La situación En la facultad de ingeniería Con los robos Bueno ya he dicho Ciencia Los robos De la facultad De veterinaria Que ha sido Bueno Bastante Fuerte Por decirlo así Con fuerza ¿No? Este La situación De la De las otras facultades También Que están Todas golpeadas Por esto Muchos criticaban Profesor Aprovecho para Para hacerle Esta Esta acotación Criticaban Algunos profesores Y respeto A todos los profesores Pero que no podía haber Los cuerpos de seguridad No podían entrar A la universidad Por el asunto De la autonomía Entonces cuando yo Hoy está En algunos profesores Con sentido común La autonomía No tiene nada que ver Con la seguridad Sostuvieron una reunión Con los cuerpos de seguridad Del estado Que me enteré también Que tuvieron una reunión Muy amplia Con todas las autoridades Y los cuerpos Y quiero que al regreso Porque tenemos que hacer La pausa Me comente Que medidas Se van a tomar Porque es incierto Cuando Cuando va a comenzar Las clases Presenciales En luz No nos caigamos a mentir Nos hablan del año que viene No están asistiendo Pero quiero que me comente Que medidas de seguridad Se tomaron allí Y que se va a hacer Para que no sigan sucediendo Este lamentable Estos lamentables hechos Del robo Continuado Todos los días De nuestra ilustre Universidad del Zulia Profesor Clotilde Navarro Él es el vice administrativo De nuestra Universidad del Zulia Pero tenemos que hacer la pausa Y le vamos a hablar De Solquimar ¿Por qué? Porque usted puede Comprar allí Todos los productos de limpieza Para su empresa Y para su hogar Con los números telefónicos Que usted ve en pantalla Puede hacer negocio Puede emprender en Solquimar Están ubicados En la avenida La Limpia Diagonal a Papelería Ramírez Solquimar Construyendo la excelencia La Sagrada Familia y Salud Vital Han ideado un plan Donde usted puede llamar Por teléfono Sí, los teléfonos Que ve en pantalla Para orientarnos Y dar las consultas En diferentes patologías Que no ameriten Traslados a las clínicas La Sagrada Familia Contribuyendo Y además En sus 31 años La Sagrada Familia Usted puede Pues llamar Y consultarse La Sagrada Familia Un modelo de gestión En sus 31 años La Hora del café Que con la misión Que con la misión Que con la misión de construir Un proyecto de salud Inspirada en una práctica Médica social Y humanitaria Hoy Lo vemos cristalizado 31 años Con una filosofía de vida Para la medicina privada Así se va La medicina prepagada Salud vital Centro Oncológico Importantísima empresa Para el Estado Zulia La Sagrada Familia Que pese a todas las dificultades Se mantiene ofreciendo Los servicios Al pueblo zuliano Y a Venezuela Así que a ustedes Felicitaciones Y sigamos Trabajando por el Zulia Y por Venezuela Quedamos con un planteamiento Porque estamos hablando Con el profesor Clotilde Navarro Él es el vice administrativo De nuestra universidad Del Zulia Y ya todos sabemos La situación de robo Saqueo Destrucción ¿Verdad? Por parte de la delincuencia Organizada Porque yo lo digo organizada Porque llevarse un aire De 6 toneladas De 5 toneladas Eso no se lo llevaron En el hombro Hay muchas cosas Que hay que investigar Y le queremos preguntar Al profesor Luego de estas reuniones Con los cuerpos de seguridad De los tres niveles De gobierno Gobierno nacional Gobierno regional Y gobierno municipal ¿A qué se llegó profesor? ¿Qué se va a hacer? Bueno Ahí en esa reunión Su apoyo ¿No? Este Y tengo que decir Que a nivel de A nivel local Y a nivel regional Hemos tenido apoyo Tanto del La comandante El comandante Lisandro Quintanillo Y Del Polimaracaibo Sí Del grupo motorizado Correcto René Montiel Ha estado De una forma permanente Lo llamamos Ante cualquier situación Que han estado Quintanillo es el director De Polimaracaibo Correcto Igualmente Ricardo Lugo Ricardo Lugo También También Ha prestado Una excelente Colaboración Están Mira Cuando habla de los robos Chico Se dio una situación Que yo creo Que ya no es Ya pasaron A otra situación A otro nivel A otro nivel Que es saboteo Y cuando digo saboteo El póster Que conecta La estación De Siruma Hacia la facultad De agronomía Veterinaria Humanidades Lo han picado Con una sierra Alguna cosa Sí Algo allí Por eso le digo Profesor Hay un tema Bien delicado Que es muy organizado Todo esto Sí Cortar un postre Imagínense lo grande Que es Eso no se corta 12 metros De altura De altura Las guayas Bueno Que intentaron Y por supuesto Inmediatamente Se activaron Nos activamos Y tuvimos Los cuerpos policiales Que bueno Y se reparó Pero eso es Saboteo Chico Todo lo que es piccar Un póster 12 metros De 12 metros Saboteo Yo lo califico No sé por eso Con su respeto Delincuentes organizados Bueno Imagínense usted Porque Para cortar un postre Y llevarse esas guayas Que sabemos el caso Intentaron No pudieron llevar No pudieron llevar Porque lo pesado Y toda esta logística Que tienen que tener Para poder hacer esto No es nada fácil Fíjense que Me están hablando De algo grande Algo macro De una infraestructura De electricidad Para las diferentes facultades Así es Y luego de eso Pudieron tomar medidas Hay dispositivos de seguridad ¿Qué están haciendo? Mira Seguimos conversando Con los organismos policiales Claro Queremos que sea Una ayuda mayor En una forma Que tengamos A la entrada A la universidad Vigilancia policial Es un elemento clave ¿Qué se dice la autonomía? Y disculpe que le acote esto Porque muchos hablan No, que no pueden ingresar Los policías Bueno, no Es que allí tienes tú La constitución nacional Ajá Las calles Las instalaciones Pero claro Autonomía es cuando El salón El aula La parte administrativa Allí no Al menos que se esté cometiendo Un delito Y la ciudadana Ahorita la rectora Llame Una cuestión infragante Claro Que llame Pero puede perfectamente Que ese artículo 7 Está muy bien especificado Claro Que los organismos policiales Pueden perfectamente recorrer Y recuerden Que hace Hace No recuerdo exactamente Hace como 4 4 o 5 años Hice una encuesta En la universidad Sobre los organismos policiales Si podían entrar o no Y el 98% De la comunidad universitaria Dijo Pueden entrar ¿No? Para Evitar Resolver Cada uno De estas situaciones Que se nos está presentando ¿No? Siga profesor Siga Ah bueno Dentro de esa Dentro de esa misma direccionalidad Le pedimos al ciudadano gobernador Al ciudadano alcalde Una mayor colaboración Aparte de la que nos han prestado ¿No? Para activar Todos estos organismos Con una mayor presencia A nivel universitario Eso le estamos Le exigimos Tanto al ciudadano gobernador Como al alcalde Mayor apoyo Sabemos que la universidad Está trabajando A distancia Que no es el término Yo digo online En línea A través de Las fórmulas Tecnológicas En estos momentos Hay un proceso de inscripción Quiero que me cuentes Cuando Tienen previsto O que ha hecho El vice Académico Que sabemos que tienen Contacto constante ¿Cuándo comenzarán? ¿Hay posibilidad de que Como está la universidad Haya la presencia De estudiantes Profesor? La semana pasada Se realizó un consejo universitario Y se dejó la decisión A los diferentes consejos De facultad Cada facultad Cada facultad Decidió el ingreso Que tomar Claro Vamos a estar claros La parte presencial No es posible No es posible Eso es Listo En las formas Virtuales Van a estudiar Ellos darán Salidas para eso Porque cada facultad Tiene una dinámica Diferente A la otra Entonces Sobre eso Se le dejó Esa responsabilidad Para el próximo Consejo universitario Para tomar una decisión Pero lo que si está Descartado Por todos Por todos los medios Es La parte presencial ¿Por la pandemia? Por la pandemia Mire profesor Por la pandemia Yo no me veo Estudiando a distancia Eduardo Ochoa Un gran saludo Bueno usted Usted fue mi profesor Ya tiene todos los años Está jubilado ya Cada vez que usted quiere Eduardo Ochoa Ese es el colega Periodista Y es el bochador En bolas criollas El CNP Gran salud Eduardo Yo no me veo Eduardo dando clases De cómo agarrar una cámara De cómo tiene que editar De cómo tiene que hacer Los encuadres Dieguito Si tiene el profesor Lo está evaluando Profesor de luz De medios audiovisuales Yo no me veo En eso Como estudiante Yo necesito el libro Hermano Y la biblioteca La biblioteca de humanidades Raúl Osorio Me veo ahí Todavía en mis costumbres El papel Yo me veo el profesor Dándonos Encerrados allí Las prácticas No me veo Yo no sé Le pedimos a Dios Creador Que esta pandemia pase Porque De verdad Con todo el respeto Que significan Todas las tecnologías Y los mecanismos Para poder estudiar Pero la parte presencial Es importante Y ojalá que esto pase Para que usted dé Buenos anuncios O el académico Viceacadémico Del regreso A la universidad Presencialmente Tenemos que hacer la pausa Al regreso Vamos a hablar De la parte vital Si se quiere Una de las partes vitales De la universidad Que es el diners El dinero Quiero que me Nos hable Sobre el presupuesto Tan polémico En algunas situaciones Pero quiero Ahora es más polémico Todavía En cuanto A los ingresos De la universidad El presupuesto Y como están haciendo Ustedes los profesores Aprovecho a preguntarle Para poder sobrevivir Frente a esta remitida De la hiperinflación Y el problema Económico Que vive La universidad del sur Ya estamos conversando Con el profesor Clotilde Navarro Él es el vice administrativo De la universidad Del sur Pero vamos a ampliar A esta hora Y actualizar Versiónfinal.com.v Partidarios De Madura vivan Olas de protestas El presidente Donald Trump En Florida dijo ¿Quieren convertir esto En una Cuba socialista? ¿O en una Venezuela? El Consejo Nacional Electoral Realiza auditoría En software En las máquinas De votación Estas son algunas De las informaciones Que usted puede ampliar En Versiónfinal.com.v Vamos a hablarles de Rolling Car ¿Por qué? Porque en materia de rodamiento Usted puede conseguirlo Hoy es martes Es un buen día No, ya Ese carrito Usted quiere que Lo Quiere poner a rodar Bueno, tiene que llamar A Rolling Car Ahí están los números Telefónicos Rolling De la Chumacera Todos los que usted busque En materia de rodamiento Lo consigue en Rolling Car Ahí, le repito Puede enviar un mensajito Llamar a los números Que ve en pantalla De Rolling Car Porque si lo que busca No lo tenemos Se lo conseguimos En Rolling Car Continuamos aquí Estamos aquí Ah, correct Estamos con el profesor Desde la acera No, de la acera Parece que no lo escucha Ya pasó hace tiempo Desde la acera Estamos de la Universidad Del Zulia Eso recorrido Por la Facultad De Humanidades Hermano Y usted que me está viendo Que egresó De nuestra Universidad Del Zulia Sabe de qué le hablo Cuando uno ve Nuestra Universidad Los pasillos Y ve esas condiciones Pero todo influye En cuestión de dinero Yo quiero saber Profesor Cómo está el presupuesto En la Universidad Del Zulia Y si ese presupuesto Es suficiente Para los costos Operativos Para los gastos De nuestra Universidad Mira El presupuesto actual De la Universidad Son 170 179 Millardos 179 Millardos Eso es Prácticamente Para pagar sueldo Imagínese usted Para pagar sueldo 179 mil millones 179 mil millones Correcto 179 millardos Para quitar Todo ese poco de cero Entonces Para pagar sueldo Esa es la verdad No podemos decir Otra cosa El otro 10% Que queda Bueno Para atender La academia Para atender La extensión En fin Para todas Las otras Particularidades De nuestra Universidad En este momento De eso fue El año pasado Ahorita Acabamos de presentar El presupuesto A nivel Del Del CIPES Que es la Que es OXU Aprobado La oficina Sí La oficina de planificación Correcto Y CIPES Y al CIPES Que es la ONAPRE Y hemos presentado De presupuesto nacional De presupuesto nacional 4.300 millardos Presentamos Claro Nos aprobaron 179 a 4 mil y tanto Sí, aprobamos Nos aprobaron 1.800 Es decir Que anteriormente Trabajamos con 4% Ahorita vamos a Trabajar con 42% El próximo año Bendito sea Dios Claro Pero hay situaciones Está garantizado Los 12 meses De sueldo De sueldo Eso sí está Pero en el Aspecto de salud Colocaron 103 millardos Eso no alcanza Para 12 meses ¿Cuánto profesor Universitario Disculpe En si diferentes Categorías Promedio Hay en la universidad Profesor Estamos llegando A los 5 mil 4 mil 900 y tanto Y tanto Pero De esos 103 millardos Hicimos un estudio Rápidamente allí Hicimos una modificación Que nos fue aprobada Que dejamos para 3 meses Esa es la ventaja De tener usted allí Profesor Clotilde Porque las cosas Las cosas se hacen más rápido Parece Con esos presupuestos Que se envían Y se aprueban Siga que quiero hacer Una acotación En cuanto a ese presupuesto Entonces Lo dejamos para febrero Marzo Y abril Que eso se va a agotar Que eso se va a agotar Claro Como todos La interinflación Profesor Tomaron en cuenta Ustedes eso A la hora de los centros Por supuesto Por supuesto Incluso Ahí hicimos unas proyecciones A un dólar A ochocientos Un dólar A ochocientos Entonces con todo y esto Bueno Vemos esta situación A nivel estudiantil Sucedió igual No se puede pensar Que vas a mantener Un plato de comida En ochenta Ochenta mil En el comedor En el comedor Entonces también Hicimos Ochenta bolívares Hicimos ajustes También para tres meses Para plantearnos luego Las peleas Y cuando llegó La pelea Es la participación De los sindicatos Claro Apus Y todo el colectivo Apus Apus Soluz Adeluz Adeluz Sin Nutraluz En fin Todos Todos Para comenzar Esa pelea Porque es una pelea Pues vamos a decirlo A buscar esa es Y así sucesivamente Y estamos hablando Profesor Fíjense Por eso que estos programas Tienen que ser de Estamos hablando apenas De las reivindicaciones salariales De los profesores universitarios Los empleados Los obreros El personal que trabaja Indirectamente con la universidad No es nada fácil La situación Ahora pregunto La profesora Yudia Ular La rectora encargada Manifestó Hace poco Creo que hace como tres meses Que se necesitan Dos millones de dólares Dos millones de dólares Eso los tiene Yo lo digo A lo mejor lo digo Quien los tiene Bendito sea Yo soy muy mal hablado Profesor Mire No me mira así Eduardo Ochoa Mire Dos millones de dólares Para recuperar la infraestructura No hay instituciones Gobiernos Que tengan la voluntad Profesor Se lo digo Con mucha vehemencia Y mucho amor A mi universidad Que puedan aportar Esa cantidad de dinero Para recuperar La universidad Su infraestructura Lo que nosotros dejamos Como universidad En el 93 Por lo menos Que ya existían problemas ¿Qué posibilidades hay? Mira Al comienzo del programa Te dije Que nosotros Tengo que buscar Alianza Amigos Todo lo que sea Con la propiedad privada ¿No? Hay que buscarlo por allí El gobierno En esta situación Que está viviendo Y algunos me dirán Sí porque tú estás Con el gobierno No, no, no Eso no es el problema Ese no es el problema El problema Es que nosotros Tenemos que buscar No únicamente Quedarnos lo que nos envía El Estado A pesar que tenemos Que pelear Muchas cosas allí De exigencia ¿No? Eso es verdad Pero también Tenemos que ir A la propiedad privada A comercio A convenios Claro Con todos los institutos Que nos puedan ayudar Que nos puedan ayudar Que nos puedan aportar Económicamente Para emprender Para emprender Esa ardua labor Que es bastante difícil Y compleja Como es la infraestructura universitaria Mire profesor Una propuesta muy humilde aquí Vamos a aplicar El pagaré de honor ¿Todavía existe? Sí Eduardo ¿Ya vos lo pagaste? Eduardo Bueno yo no lo he pagado Para serle sincero Que sea mentira Vamos todos Una idea que le doy ¿No? Pagaré de una ayuda En algo Aunque sean A unos pupitres Que pueda comprar Con todos los egresados Que podamos hacer Ese honor El pagaré de honor Para la universidad Que no va a solucionar El problema No, no Es un granito Apenas eso Pero en algo Podemos ayudar Y vamos a activarnos Diferentes ideologías Como dice La universalidad Del pensamiento En función de la universidad ¿Verdad? Los profesores Los egresados Hay muchos egresados Que están en estos momentos En el gobierno Oiga bien Aquellos que están en el gobierno Egresados de Luz Omar Prieto Vos sos egresado De la facultad de economía Juli Casanova No es egresado De Luz No Dirwin Arrieta Educación física ¿Ah? Todos estos Que están en el poder Vamos a tomar Cartas en el asunto Con nuestra universidad No podemos Vamos a hacer la pausa No nos quedamos aquí De una vez Vamos a hacer la pausa Vamos a hacer la pausa Entonces Estamos conversando Con el profesor Clotilde Navarro Estamos hablando De la universidad Del Zulia Del presupuesto Estamos hablando De las posibles Soluciones Que tenga nuestra universidad Y lo estamos Oyendo de la vocería Del De el Dime si el rector El vice rector Administrativo de Luz Vamos a hablarles De óptica Tiffany Vaya va a ir Guillermo Castellano Hace ese fondo de ojo ¿Por qué? Porque es la verdad Profesional Cuando usted se hace El examen de la vista Somos especialistas En niños Tenemos nuestro propio Laboratorio El mantenimiento Del servicio Por un año De todas las monturas Y todos los lentes Que usted tenga Bien Contratar en óptica Tiffany Tres direcciones En Plaza Varal Raúl Leóni Y Curva de Molina Óptica Tiffany La verdad Profesional Bueno Muchos mensajes de texto Y en medio de las llamadas Telefónicas que Tenemos esta entrevista De personalidad Tenemos al profesor Clotilde Navarro Y estamos hablando Del tema De la Universidad Del Zulia Que ya ustedes vieron En la entrevista Que ojalá Haya la voluntad Para que pueda Solucionarse Profesor Tenemos que despedir El programa Por el día de hoy Quiero que usted Envíe un mensaje A la comunidad Universitaria A las autoridades Si está viendo Alguna autoridad Universitaria Nacional El mensaje Del profesor Clotilde Navarro Vice Administrativo De Luz Bueno Primero Tomar tu palabra Sobre Se pagaré Así es Segundo Montarnos A nivel De las alcaldías Como podemos Que nos ayuden A solucionar El problema Del transporte Que es Es vinculante Y cuando hablo Del transporte Quiero hacerle Un llamado Al gobernador Que nosotros En el mes En el año pasado Se le entregaron Cinco buses Para su reparación Y No Tenemos Repuesta Queremos Repuesta Que nos los Entreguen Reparados Por supuesto ¿No? Al gobernador Igualmente Vamos con Los amigos De la alcaldía Y también Con el gobernador Ese Apoyo Que nos pueden Presentar Ayudar Digamos Para nuestro Personal Docente Administrativo Empleado Con relación A la Caja del CLAC Incluso A las bolsas Pues Porque Vamos a ser Realistas Pues Tenemos Una situación Bastante Fuerte Y bueno No es Como Uno planteaste Con esto No vamos a Solucionar Claro Pero Remediar Y por supuesto Bueno Ahorita Acabamos De recibir Por la Hermana Del gobernador La secretaria La secretaria De salud O Mayra O Mayra Prieto 500 Kik Vitamínicos Bueno Fuimos Se conversó Con ella Con el gobernador Con ella Específicamente Y hoy Y hoy Ayer Le entregó A la rectora Esos Kik Hoy está La rectora Entregándolo A los que están Haciendo permanencia En la universidad Falta otro programa Profesor Nos quedamos cortos Tenemos que despedir Porque ya había Noticiero Hacerle el llamado A todos los universitarios En todas estas Ideas emprendedoras A aportar su grano De arena Para un próximo programa Usted planifica su agenda Porque sabemos Que está full trabajo Mire Pregúntele al vicerrector Cómo puede dar clase Y cómo se puede trabajar Con un sueldo De 5 dólares Esto lo dice Wilfredo Bríñez Que es profesor Titular de luz Eso es un tema Al regreso ¿Temos lo comido Al regreso o no? Próximo programa Para que hablemos De la situación De los profesores Y todos los empleados De la universidad Muchísimas gracias Profesor Por haber venido al programa Gracias Estamos a la orden Siempre aquí En el programa La Hora del Café Dios creador Que quita y pone a hombres Sea mujeres Poderosas y poderosos Bendiga infinitamente Chao El programa La Hora del Café Llegó a todos ustedes Gracias a Banco Occidental de Descuento Roincar Clínica La Sagrada Familia Hotel T.Mil Profesor de inglés Alejandro Fuenmayor Versión final Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos a ver Un próximo programa De la Hora del Café Con Gerardo Luces ¡Gracias!